Chá, chá, chá Dorita, Dorita, apurate con el cartel que a esta hora siempre pasa María Ya casi está listo Hay una farmacia Farmacia Gracie La farmacia de todos Alma Modas, ropa y accesorios para la mujer Exclusividad Gel Jeans con efecto modelador Alma Modas, Constitución 515 Clínica veterinaria y peluquería canina El Señor de la Casa Clínica general, internación, cirugía general y traumatología Nunca te vas a arrepentir de darle tanto amor a tu mascota El Señor de la Casa Hipólito Yrigoyen 1482 Nancy Flores, peluquería Colorimetría, cortes, peinados Tratamientos de recuperación capilar Nancy Flores Sarmiento 979 Teléfono 0358-4899-434 Nancy Flores Jardín maternal Antú Mampú Niños desde 45 días a 3 añitos Horario corrido de 6.30 a 21 Estimulación temprana Talleres de huerta, de cocina Clases de yoga, música Mini tenis inglés Grupos reducidos Inscripciones abiertas todo el año Única en Río Cuarto Jaime Gil 80 0358 154 250 057 Ahora, gráfica y televisión juntos para tu publicidad En contacto y Marisa Casan TV No pierdas esta forma de vender más Llámanos al 154-295-339 Marea, la marca de tu malla Te ofrecemos más de mil mallas Bikinis, tankinis, trikinis y mallas enteras Además, toda la colección 2014 en ropa deportiva Marea Encontranos en Facebook MareaRC Buenos Aires 353 46 50 392